Seguimos revisando resultados comuna por comuna 58,92% de la votación es para el rechazo 41,08% es para el apruebo Volada de raja Volada de raja La verdad es que no tengo ganas de decir nada Pero creo que es el momento En donde resultados tan contundentes Hacen necesario que quienes tenemos el deber de comunicar Quienes tenemos el deber de De hablar con los votantes De hablar con los sectores Entregar un mensaje Al final de eso se trata Lo primero Es que celebro el proceso Es así Celebro el proceso Ganó en democracia Eso es lo primero Se gana en democracia Con un padrón electoral de alta participación Con un CERVEL que funciona Y no hay fraude ni nada de eso Esto es un resultado contundente Y es lo que es Acá hay en sus foses interiores Acá hay en la tele Por eso corté la música Gente Es desolador Es un poco desesperanzador La verdad Hay muchas consecuencias Que se derivan de esto Pero gente No No le pueden echar la culpa a la gente La gente se pronunció Se respeta el proceso Creo que estos momentos demandan Grandeza Demandan Mesura Y demandan Tomar las consecuencias Con altura de miras Son lo primero Son lo primero Gente Es un día amargo Pero amarguísimo La verdad Y Por favor El mensaje que quiero entregar hoy día es No se la echen con la gente Gente Esto es consecuencia De múltiples factores Múltiples factores Y Uno de ellos Es que La ciudadanía No confío en el texto constitucional Y esa es una verdad Contundente Y electoral Y eso es lo que es Creo que es momento de reflexionar Y no quiero ser catastrófico Pero No sé realmente Cuál va a ser el resultado Que tenga todo esto Finalmente Finalmente No sé cuál es el resultado Que va a tener Creo que Hay un fracaso Creo que cada uno Debe hacer su mea Culpa Cada Cada persona Que participa Cada Cada entidad Cada partido político Tiene que hacer su mea culpa Cada convencional Va a tener que hacer su mea culpa También Y No me hace sentir bien Haber tenido la razón En Voto obligatorio En Contenidos Contenidos constitucionales Mi compromiso Con los cambios Mantener el status quo Es una cosa que Es difícil de aceptar No me esperaba Un resultado Tan contundente Tan contundente Pero Si No sé Qué es lo que necesitan Escuchar en este momento Pero así se siente perder Así se siente perder En una democracia Y Es un sentimiento Penca Creo que Va a ser Interesante el resultado Finalmente De todo esto Y una semana Completamente movida Y No es fácil Decir esto Frente a Tanta gente Un poco de pena Porque rompí mi récord De viewers Un poco de pena Por romper mi Récord de viewers Con esto Pero Ganar al apruebo O ganar al rechazo La preocupación Persistía Y esa preocupación Tiene que ver con La desunión Y la polarización Que existe En Chile En particular Como destrozaron El diálogo Como quemaron puentes De ambos lados Y finalmente Como Todo termina Haciendo un desastre Porque Hay un sector Que convocaron A las urnas Que es un sector Que no participa En política Y que ve Constantemente esto Desde una óptica A política Desde una óptica Desde una óptica Externa Y esas eran las consecuencias Del voto obligatorio Eso ya lo dije Esas eran las consecuencias Del voto obligatorio Creo que La única solución Real de todo esto Es Simplemente Seguir con el proceso Seguir con el proceso Y Y ver qué es Lo que realmente A la ciudadanía Le molesta Pero ganó la democracia Hoy día Tuvimos un proceso Limpio Eleccionario Si bien hay una cuota De responsabilidad De las personas Involucradas En el proceso Que por supuesto Que la hay Hay Una forma De hacer política Que sea instaurado Y eso Es algo Preocupante Porque no va a haber Diálogo esta semana No va a haber Diálogo esta semana No lo va a haber Y Si lo hay Me sorprendería Bastante Creo que Finalmente Cuando se logre Un texto Constitucional Que le guste El status quo Se va a poder Hacer una Una nueva Constitución Lo bueno es que La reforma Constitucional Bajó a cuatro séptimos Algo bueno Pero Es un fracaso Es un fracaso Rotundo Y Una lástima Pero así Se siente perder Y Es importante Que Entiendan De que así Se solucionan Los problemas En democracia Independiente De las acciones De uno y otro lado Dependiendo De lo que se haga Creo que es un momento No para emitir Opiniones realmente Respecto a Cuáles fueron Los factores Cómo se desenvuelve La verdad es que Yo apunto netamente Como responsable A la clase política Completamente Creo que Finalmente Hay Todo un análisis De todo esto Que termina decantándose Por una consecuencia Que De facto Más inseguridad Y más incertidumbre Nomás Por mucho tiempo Pero bueno Así es la democracia Por gente Así es la democracia Y así hay que hacerlo Eh No queda de otra Así es el status quo Y así es la democracia Esa es la consecuencia Del voto obligatorio Les gustaba mucho El voto obligatorio Bueno esta es la consecuencia Del voto obligatorio Porque tienen la obligación De llegar a barrincones Donde no se llega Creo que se llega tarde En la forma de hacer política Pero bueno Que se le va a hacer Así es La democracia Al igual que como insto A que no se rían del resto Porque no lo hago Sería bueno que Escuchar la propuesta Del sector que Que vota rechazó Cual es lo que van a hacer ahora Si van a cambiar Por binacionalidad Por multiculturalidad Si van a Poner en la constitución Que no se expropieron Los fondos de pensiones Si van a poner No acceso A una vivienda digna Sino que van a poner No van a poner Derecho a una vivienda digna Sino que acceso A una vivienda digna A ver si una vez Por todas eso Cambia la forma De comunicar Los cambios constitucionales Creo que A nivel interno Creo que lo que me llama La atención De toda la votación Es que no hay una Relación entre el voto Del extranjero Y el voto del Chile Es demasiada la diferencia Y eso creo que es Digno de análisis No queda de otra Hay que Seguir jugando Al juego de la democracia Y así se siente No más Así se siente Y gente Resiliencia Resiliencia Porque así es la política Y así se participa En política Y así es La democracia Y nada Así como Cuando Se gana Apabullantemente Pido respeto Para los sectores Que no componen Lo que yo De la forma En la que yo pienso Pido respeto También porque Jugársela por los cambios No es algo fácil Eso pues mis panas No tengo Nada más Que decir Porque realmente Esto es un resultado Contundente Contundente Y no es momento De buscar responsables Ni apuntar responsabilidades Simplemente es momento Para pensar Tienes que estar tranquilo Así es la democracia No es primera vez Que no gana mi candidato Vengo jugando Al juego democrático Hace mucho tiempo Pero bueno Creo que esta es Un Un gesto De lo que finalmente Hay que Desgranar Y estos son Los efectos Del voto obligatorio Son los efectos Del voto obligatorio Así que gente Mesura Ciencia Y así es la cosa Nomás Así es la democracia Y así se juega Y no queda otra Yo me quedo tranquilo Por saber que hay tanta gente Que comulga con los mismos ideales Siéntanse agentes de cambio En un mundo En un mundo cambiante La verdad es que No hay ninguna garantía En este momento Sobre la mesa No hay absolutamente nada Estamos En la nebulosa En este momento Se parece Infinity War ¿Se acuerdan cuando Infinity War Tony El Doctor Strange Entrega las gemas del tiempo? Ya Es como eso Así que creo que ya no queda Otra cosa que hacer Gente El momento de que Se reflexione Y a los sectores del rechazo De verdad les pido ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que no les gustó? Para que se apruebe una hueá De una vez por todas Y por favor Que comuniquemos Comuniquemos las cosas como son Pero Que no se burlen de la gente Que no se burlen de los electores Y no se burlen de la gente Propongan cambios reales Que propongan cambios reales Porque Lo que hay es insuficiente ¿Cuál es la Quiero saber ¿Cuál es la propuesta? ¿Y qué es lo que se plantea? Muchas gracias Santiago Chile ¿Gano Chile? Sí Sí Esto es un muy buen precedente Para la democracia Porque el día de mañana Quien no se va a decir Que hay fraude Es simplemente una persona Que no le gusta perder Es triste Pues gente ¿Qué les voy a decir? Yo estoy más comprometido Con la pata completa Metida adentro Pero así es la democracia Mis panas Así es la democracia Y así se juega Gente Disfruten los memes Es contundente No pueden cambiar Absolutamente nada Pero Gente La mesura Es un estilo de vida La mesura Es un estilo de vida Eso mis panas No me queda Otra cosa más Que decirles No me queda Otra cosa más Que decirles Un cumpleaños amargo Les voy a decir Un cumpleaños amargo Para empezar Los 33 Pero gente Esto no ha terminado aquí No No ha terminado aquí Gente Lo que nos depara Septiembre Es muy interesante Así que mis panas No se dejen derrotar No se dejen derrotar Esto es un resultado Contundente Aprendan y vuélvanse Más fuertes Porque lo que se viene Esta semana Va a ser igual importante Ya que no se puede Cambiar los resultados Solo quiero saber Que comunicado Tiene profe Para nosotros Para ustedes Sientanse orgullosos Gente Sientanse orgullosos Hemos movido Leyes en el senado En la cámara de diputados Hemos logrado Trending topic A puro pulso Y a puros Pudú Y a puras Fancams Juntamos 5 millones Y medio de pesos Para ayudar A la gente A la fauna En Chiloé Logramos movilizar Gente en una época De voto voluntario Eso es más De lo que todos Los sectores del rechazo Han hecho alguna vez Siéntanse orgullosos Chupa y pleto Me dice Métete tu cumpleaños En la raja Comunista Julio Venga mi rey ¿Qué más? Dígamelo Usted parece que es nuevo aquí Aquí hacemos cambio Gente Aquí hacemos cambio Venga mi pana ¿Qué más me quiere decir? No puedes hacer medalla Ganó el rechazo Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto ¿Qué más me va a decir mi rey? Mi pana ¿Qué más me va a decir? Mi pana Tienen que estar orgullosos Diferencian la realidad País De lo que existe acá Y acá Se ha generado cambio Gente Si yo puedo Soportarlo Si yo puedo Tomarlo con mesura Frente a 12.000 personas En vivo en Twitch Ustedes Ustedes lo pueden hacer Gente No hay nadie mirándolo No hay nadie mirándolo Tomen Entiendan De dónde viene esta rabia Entiendan De dónde viene Raciocínenla Y pónganla al servicio De algo Se viene un mes Increíble Yo solamente les digo eso Hay proyectos Que se están moviendo Que van a ser Creo que cosas Mucho más grandes De que nosotros Y la verdad Es que eso es Ya no queda más Hemos ganado Ganamos cuando salió El presidente Boric Ganamos cuando se Ganó la prueba de entrada Ganamos cuando se hizo La elección constituyente Se generaron cambios Se ganaron elecciones El efecto De la manera En que se haya ganado Era una cosa Que vamos a tener Que desviagar Dudo mucho Del rol De las redes sociales Por supuesto Dudo mucho Del rol De los whatsapp De la desinformación En general Pero Aquí hay autocrítica Profe Lo que más me da pena Es que vamos a seguir En un clima político Inestable Por otros dos años más Sí Eso es lo que en verdad Cuando me preguntaron El jueves ¿Cuál era el peor resultado? Bueno este Incertidumbre la verdad Y sin ningún tipo De garantía real Y la gente ya Se va a aburrir No Ya la gente Está chata Está chata Está chata Tres años De disputa política Está chata Está chata Dos años más Por Por el proceso constituyente Si va a seguir De alguna manera O otra Va a seguir entonces Así que eso Pues gente Así que eso Pues gente Mis panas Y gente que viene A voy a armar Mis panas Yo estoy Estoy completamente Bulletproof Atáquenme a mí No a mi comunidad Que al final A todos nos gusta Chile ¿No? A todos nos gusta Chile ¿O no? Solo importante